Música 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 ¡Gol! 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 ¡Ja, ja! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Hili! 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 ¡Hili ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Hola, Portulera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso no se duele! 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 ¡Cállate! 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 ¡Aquí ya está! ¡A ver a ustedes que se veían caídas en la boca! ¡Van a ver que se veían caídas en la boca! ¡Ven a ver que se veían! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!